Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 22 de agosto y estrenamos la semana 21 del tiempo ordinario. Hoy, si no fuera el domingo, la Iglesia celebraba la memoria de Santa María Virgen y Reina. Es una fiesta de la Virgen que hace correlación con la fiesta de la Asunción de la Virgen. Es la octava de la Asunción. Así que, bueno, tenemos un motivo extra para celebrar también a la Virgen Santísima. Como hacíamos el domingo pasado con la Asunción, pues hoy también con su coronación, como decimos, en los misterios gloriosos. La Virgen es coronada como Reina y Señora de cielo y de la tierra. Luego hablaremos un poquito más de esta fiesta. El texto del Evangelio de hoy prosigue en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, Juan 6, 60 al 69. El signo de la multiplicación y el discurso aclaratorio que le sigue ha revelado a Jesús como el pan de vida, pero al final de este desaparece el vocabulario que hacía alusión al alimento, al pan, a comer y beber, y reaparece de nuevo el tema de la fe. La necesidad de optar a favor o en contra de Jesús, presente en todo el capítulo, se hace ahora más dramática, pues los incrédulos son en este caso los discípulos, quienes en gran número abandonan el seguimiento del Señor. Las palabras de Jesús son demasiado duras, incluso para sus seguidores. El mismo escándalo que sacudió a los judíos pasa también factura a los discípulos. Jesús. Tampoco ellos pueden asumir esta doctrina ni las implicaciones que conlleva y se retiran a sus casas. Este dato concuerda con lo que sabemos de los demás evangelios. Todos ellos coinciden en señalar un momento crítico en el que los que iban con Jesús dudaron sobre su seguimiento, aunque sitúan el hecho en Cesarea de Filipo. No obstante, podemos afirmar que lo que aquí se narra no es sólo el recuerdo de un incidente histórico que afectó a los primeros discípulos, sino que refleja lo que estaba sucediendo con los cristianos de la comunidad de Juan. También a algunos les debieron resultar inaceptables ciertos aspectos de la enseñanza de Jesús y lo mismo que ocurrió con los discípulos. Muchos se retiraron y ya no iban con él, produciéndose una división en el seno del grupo. Ante los primeros comentarios críticos, Jesús responde hablando a sus seguidores con mucha más claridad. No trata de suavizar las cosas para evitar el abandono. Jesús sigue presentándose como el que viene de arriba, el enviado de Dios. Deja claro que para pasar del signo del pan al signo que es el mismo, se necesita la ayuda que viene de lo alto, el don del Espíritu. Sin este, que nos hace comprender las cosas desde la perspectiva divina, es imposible captar el mensaje de la vida. El anuncio de Jesús es presentado con radicalidad. Ante él no caben las medias cintas. Hay que optar a favor o en contra. La claridad con la que habla hace que incluso algunos de sus seguidores más cercanos le abandonen. Ante la pregunta del maestro, Pedro, en nombre de todos los dos, que han quedado del último resto de los doce, señala las razones por las que decide permanecer, ¿no? O deciden permanecer. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Las razones que da Pedro en nombre de los doce para no abandonar a Jesús se hacen eco de lo que éste había dicho a todos sus discípulos. Pedro le confiesa como el santo que viene de Dios. Sus palabras son palabras de vida y ellos han creído en él. De este modo recoge lo esencial de las enseñanzas de Jesús en su discurso sobre el pan de vida y concluye que ellos optan por quedarse junto a él. Así, la confesión de Pedro se convierte en un ejemplo para la comunidad de Juan y para todos los lectores de su evangelio. Jesús ha perdido a casi todos sus discípulos. El signo del pan y el discurso revelación pronunciado a continuación ha obligado a sus seguidores a optar. También a nosotros, los creyentes de hoy, las palabras de Jesús, nos piden que tomemos una decisión. Las crisis en la vida de fe son inevitables. Más aún, son momento privilegiado que nos invitan a tomar una decisión, a definir nuestro modo de ser y de estar en la vida ante Dios y ante los demás. Este pasaje del evangelio puede ayudarnos también a superar esos momentos manteniéndonos fieles a Jesús, cuando muchos otros le abandonan. Hoy decía al comienzo que la iglesia celebra la memoria o la fiesta de la Virgen María Reina. Esta fiesta fue instituida por Pío XII en 1954, respondiendo a la creencia unánime de toda la tradición que ha reconocido desde siempre su dignidad de reina por ser madre del Rey de Reyes y Señor de señores a la Virgen María. La coronación de María como reina de todo lo creado, que contemplamos en el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, está íntimamente unida a su Asunción al cielo en cuerpo y alma. El dogma de la Asunción, que celebramos la semana pasada, nos lleva de modo natural a la fiesta que hoy celebramos, la realeza de María. Ella fue trasladada al cielo en cuerpo y alma para ser coronada por la Santísima Trinidad como reina, así lo enseña el Concilio Vaticano II. Terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria y fue ensalzada por el Señor como reina universal con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Esta verdad ha sido afirmada desde tiempos antiquísimos por la piedad de los fieles y enseñada por el magisterio de la Iglesia. Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater enseña, la Madre de Cristo es glorificada como reina universal, la que en la Anunciación se definió como la esclava del Señor fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera discípula de Cristo, el cual subraya intensamente el carácter de servicio de su propia misión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esto María ha sido la primera entre aquellos que, sirviendo a Cristo también en los demás, conducen en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. Y ha conseguido plenamente aquel estado de libertad real propio de los discípulos de Cristo. Servir quiere decir reinar. La gloria de servir no cesa, asunta al cielo, ella no termina aquel servicio suyo salvífico. Santa María es una reina sumamente accesible, pues todas las gracias nos vienen a través de su mediación maternal. En la institución de esta fiesta, Pío XII invitaba a todos los cristianos a acercarse a este trono de gracia y de misericordia de nuestra reina y madre, para pedirle socorro en las adversidades, luz en las tinieblas, alirvio en los dolores y penas. Quiso alentar a todos a pedir gracias al Espíritu Santo y a esforzarnos para llegar a aborrecer el pecado, para poder rendir un vasallaje constante, perfumado, con la devoción de hijos. ¿A quién es reina y tan grande madre? De nuevo, en la Biblia, concretamente en el Apocalipsis, leemos que apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esta mujer, además de representar a la iglesia, simboliza a María, la madre de Jesús, confiada a Juan en el Calvario. Cuando ya anciano escribía estas visiones, María ejercía su realeza desde el cielo. Los tres rasgos descritos son símbolo de esta dignidad. Vestida del sol, resplandeciente de gracia por ser madre de Dios, la luna bajo sus pies indica la soberanía sobre todo lo creado. La corona de doce estrellas es la expresión de su corona real, de su reinado, sobre ángeles y santos. Así se lo recordamos cada día en las letanías del Rosario. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, etc. Pero también es nuestra reina, nuestra señora. De ahí que sea muy frecuente expresar este título de María mediante la costumbre de coronar las imágenes de la Santísima Virgen de forma canónica, solemne, y que el arte cristiano haya representado a María como reina, sentada en trono real, con las insignias de la realeza y rodeada de ángeles. El pueblo cristiano le levanta ermitas y santuarios, donde recurre a ella con esas oraciones, salve reina, ave reina chelorum, reina cheliletare, repetida tantas veces. El reinado de María se ejerce diariamente en toda la tierra, distribuyendo a manos llenas la gracia y la misericordia del Señor. A ella acudimos en cada jornada, pedimos su protección, musitando aquella entrañable Dios te salve reina y madre, de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!